Un amor que te me fue, que otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, por mi cobal Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, un solito va Amor, senderito de la mar Que vive en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Música Música Caminar y caminar Ya comienza a oscurecer Ya la tarde se va ocultando Amorcito quien te arrullará Pedacito que perdió su nido Sin hallar abrigo, sin hallar abrigo, un solito va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo, un solito va Amorcito que perdió su nido Amor, senderito del alma Amor, senderito del alma Senderito del alma Amor, senderito del alma Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor